Santiago Rastiro va habilitando de este modo la reelección de un gobernador, en el caso de Gerardo Zamora, Emilio Rache, del Senado Nacional, del Radicalismo por la Pena Provincia de Santiago Rastiro. Esta línea, Emilio, buen día, Longo Valdí, por mí, ¿cómo va? Buen día, Longo Valdí. Un gusto para entender, si por el grano de modo sencillo, cómo la justicia declara inconstitucional a la Constitucional. Es inexplicable de cualquier tipo de razonamiento, de la lógica o del jurídico. De todas maneras, si uno vive en Santiago, ve que esto forma parte de la cotidianeidad, de las barbaridades que habitualmente uno tiene que vivenciar y que tiene que ver con la suma del poder público que habitualmente, históricamente, han asumido los distintos gobiernos en nuestra provincia. Se han consumado un atropello burdo y además sumamente peligroso y en materia institucional un retroceso muy grande para la democracia, no solamente de Santiago Rastiro, sino del país. Zamora se va a llevar dos mandatos, ¿no es cierto? Dos mandatos, sí. ¿Y las elecciones para gobernar a Santiago, son cuándo vivió? La Constitución es muy clara. Incluso nosotros, si nos remontamos al 2005, yo fui su primer vicegobernador, una de las promesas electorales que nosotros le habíamos hecho a la sociedad era terminar con estos ciclos de perpetuación en el poder. Y así hicimos una campaña en el 2006 para reformar la Constitución Provincial. Hableció, entre otras cosas, un único mandato de reelección y en las cláusulas transitorias. Por si hubiese alguna duda, se le agregaba que se consideraba a los actuales mandatos los primeros, de tal manera que, estamos hablando del 2006, de tal manera que todos los mandatos que pudiesen venir después del 2006 eran los segundo mandatos. Hoy, en el 2013, una jueza, una impresentable jueza, termina decidiendo que las cláusulas transitorias son inconstitucionales. Y bueno, estamos ante esto. Nosotros habíamos ya hecho presentaciones judiciales y denunciado políticamente que esto se iba a lograr, se iba a concretar, que no se iba a hacer por la vía que creíamos un poco más normal, que era la reforma de la Constitución. Bueno, estamos ante este atropello, que quiero reiterar una vez más, aquí los tres poderes residen en una sola persona. Yo, de alguna manera, digo que este es el misterio de la malísima Trinidad. Tres poderes distintos, pero en vano de un solo Dios falso. Y me preguntaba, Emilio, ¿cuándo son las elecciones para el gobierno de su provincia? El 27 de octubre. Octubre, correcto. Y ahí va, entonces, Zamora, con este fallo, digamos, un poco flojo de papeles, digamos. Sí, lo que además representa un relo institucional muy grande y una debilidad de carácter jurídico importante, porque en muchas de las cuestiones estaríamos en presencia de un gobernador de ejercicio ilegal. Y esto puede representar un riesgo de debilitamiento jurídico y de conflictos muy grandes si se termina recurriendo a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, claro, obviamente. Muy bien, estamos con el senador nacional Emilio Gracia. Emilio, gracias por la información. Buen día, ¿eh? Buenos días. Ocho y media, mira, pues, en la justicia de Juan Luis. A los Juárez, ¿te acordás del gobernador Juárez que había sido nombrado gobernador vitalicio de Santiago de Jutero? Exacto, aunque la puso a la señora, el gobernador, a la señora Nina Juárez. ¿Cómo puede ser eso? También la práctica, mira, Juan. ¿Cómo puede ser eso que se genera el poder para hacerla? No se creen.